Hay que ponerte, con nosotros si quieres fronte a tu tienes que ponerte Tu sabes que conmigo las calles si son diferentes Tu no puedes hacerte, tienes que entender que Ahora andamos muy fuertes, muy fuertes Ay yo, que quiere ella la ola, que tan que ella me entra sola Y ahora es que la otra soy yo Ay yo, ayer comentó Carola, el chisme que está en la zona Es que el mojero soy yo Tengo el toque, toque, toque Tengo el toque, 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 toque Tengo el toque, toque, toque Tengo el toque, toque, toque Me la paso aterrizando, la sal y la conto me tiene chequeado Todo controlado, lo que no me pago del avión son 95 el año Ando caro, super caro, a mi nada me detiene Esto es que no para, a mi nada me detiene Esto es que me mando, son los mojos de la nueva pausa Y yo, que quiere ella la ola, que tan que ella me entra sola Y ahora es que la otra soy yo Ay yo, ayer comentó Carola, el chisme que está en la zona Es que el mojero soy yo Tengo el toque, toque, toque 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 Ando en bala pa' llévanme en la bala pa' que yo le dé más Tengo flotado en la boqueta, ella me paga la recta Si tengo la calle revuelta, eso me lo haré yo Dice, que si me aman, que si estoy Que que ya no tengo tiempo Que no me te salgan las horas pa' Junta, pa' que tú dices los momentos Dice, el chato que mueve la nueva Suena el toque pa' que se sepa Que ni este su puñeta Es el seco de broma Tengo el toque, toque, toque 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 Andamos más fuerte Besatil echa pa' La Meca pa'